Gracias señores por seguir con nosotros en El Jarabe, como les había comentado, aquí está con nosotros Guadalupe Valdés. Guadalupe Valdés es diputada nacional, una de las personas que honran ese congreso, una persona decente, de el escaso número de gente con principios que hay ahí y nosotros nos sentimos muy contentos de tenerla aquí. Guadalupe, un placer, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme al Jarabe, que ahora no es solo jarabe político, sino que para mí es jarabe de salud. Guadalupe, bueno, como estábamos hablando, estoy en medio de una cirugía de hombro, pero bueno, aquí estamos. Nueva, falta muchas cosas por hacer. Guadalupe, nosotros hemos querido hablar con usted, o que usted hable con la gente que ve este programa, sobre varias cosas. Hay un hecho que para la gente que es amante de la democracia es preocupante y es que se haya reunido, uno habla del comité político, pero realmente eso lo decidieron, dice el propio comité político, lo decidieron Leonel y Danilo. Ellos decidieron cómo iban a estar los bufetes directivos del Senado y de la Cámara de Diputados durante los próximos cuatro años. Ellos dos. Entonces, eso es algo que para la democracia realmente se ve como una cuestión contraproducente, pero además estamos hablando de que el Congreso es el poder principal del Estado, el único poder que puede comprometer al Estado Dominicano ante otro poder, lo que sea, en préstamos. Entonces, usted es congresista, por lo menos hasta el 16 de agosto. ¿Cómo es que se sienten ustedes y cómo ven ustedes esta manera de llevar las cosas? Bueno, realmente en el país tenemos que hacer una reflexión muy profunda acerca de cómo se vive y se practica la democracia al interior de los partidos políticos, pero también la relación que tiene que haber entre los partidos políticos y, en este caso, la representación que tienen en los diferentes poderes del Estado, sobre todo en el poder legislativo y cómo en un espacio, en un poder del Estado como es el Congreso, se debe practicar la democracia. Una cosa son los estatutos y la vida interna de los partidos políticos que cada uno tiene y hay que respetar sus propias reglamentaciones. Ahora bien, ese principio del centralismo democrático que fue el que dio, el que tenía el PLD en sus orígenes, hoy día tiene que cambiar, pero el propio Partido de la Liberación Dominicana en sus congresos no discute los temas de fondo de la democracia. Entonces, ellos, la democracia se ha reducido a que dos personas, los dos principales líderes oponentes al interior de su propio partido, son los que deciden el curso a seguir por todos los militantes, por todas las estructuras y los militantes del partido. O sea, el PLD no funciona ya como funcionaba cuando el profesor Bosch le dio origen donde eran los organismos, las estructuras, las que tomaban las decisiones, sino que hoy día la toman dos personas. Eso es por un lado, y eso no es democracia, ni en el PLD ni en ningún lugar del mundo, porque la democracia significa tomar en cuenta los puntos de vista de las grandes mayorías y que haya debate incluso en torno a las diferentes posiciones. Con respecto al tema del Congreso, esa visión, esa forma de ver la política se está traduciendo, en este caso al Congreso de la República, porque el Partido de la Liberación Dominicana controla el Congreso de la República de manera total prácticamente desde el año 2010. Entonces ellos han decidido aplicar sus estatutos, ellos eligen quiénes son sus candidatos y cuando va prácticamente al pleno, la decisión es una decisión que no requiere ser prácticamente ni debatida ni nada, porque se sabe que eso es lo que se va a aprobar. Y los propios diputados del PLD, aunque algunos de ellos lanzan sus precandidaturas en el periodo de transición, finalmente aceptan como bueno y válida la decisión que toma el Comité Político y en este caso la que puedan haber tomado sus dos principales líderes. Eso también tiene que cambiar en el Congreso de la República y en la relación partido-Congreso. Tiene que haber un proceso realmente de democracia donde sean incluso los legisladores de cada fracción, de cada bloque parlamentario que pudieran elegir cuáles son sus candidatos. Eso es lo que sería un proceso realmente democrático. Porque se supone que los 129 diputados que han sido electos en la boleta del PLD, que ellos los presentaron y que el pueblo votó o se dice que votó por ellos, todos tienen derecho a ser candidatos a la presidencia de la República y eso sería lo ideal, lo verdadera democrático, verdaderamente democrático, que dentro esos 129 se escogiera al interior de los que ellos van a dirigir, porque ellos no van a ser dirigidos por el PLD, sino que a quien ellos van a dirigir es a esos 129 o 128 más el resto del grueso de diputados del Congreso. Parecería, Guadalupe, y uno algunas veces pierde las esperanzas, que uno está predicando en el desierto, que ustedes mismos han estado predicando en el desierto, a usted, Hugo, Tolentino, Minú, y ese grupo de personas que hasta para poder agotar un turno es peleando porque ni siquiera eso se lo quieren dar, reconocer. La oposición, y por eso te digo... Bueno, lo más triste ha sido ahora que el Congreso no ha querido aprobar la interpelación a Roberto Rosario Márquez, o sea que es una función del Congreso fiscalizar el uso de los recursos públicos y el uso de los 1.700 millones de dólares, que son más de 35 mil, más de 60 millones de pesos, 60 mil millones, no puede ser fiscalizado por nadie. ¿Qué esperanza tiene este país? Por ejemplo, en ese caso de Roberto Rosario, una especie de asociación de malhechores que se ha dado entre el gobierno y la Junta, para que no se sepa si lo que se ha dado de resultado es lo que el pueblo realmente quiso expresar en sus votaciones. Y yo digo que no hay esperanza porque, mire, nosotros teníamos el caso en la oposición. Tuvimos a Guillermo Moreno, por un lado, a Minú Tavares, por otro. Tuvimos a Binader, Minú y Guillermo decían que no se juntaban con Binader porque era más de lo mismo. Y entonces, Binader en un momento llegó a plantear, pero vamos a hacer un programa común y vamos a elegir, a hacer una encuesta, a ver quién va a candidato y vamos con una manera de elegir. Y no se quiso hacer nada. Ahora uno ve a Guillermo, a Minú, a Elia Huesin, y entonces, juntos. Cuando uno ve, o sea, con un PLD como está, con todo el poder en la mano, ¿qué posibilidad hay, mientras la oposición siga de esa manera, Guadalupe? ¿Qué posibilidad real tenemos de que cambie algo aquí? Bueno, esa es una reflexión que hay que hacerla. Los que durante el periodo electoral estuvimos auspiciando que se realizaran procesos de articulación, de unir voluntades para generar los cambios, reiteramos que ese es un tema fundamental hoy día en el país, porque el resultado del proceso electoral que sigue siendo y seguirá siendo para toda la vida, para la historia de este país, como uno de los procesos electorales con un mayor nivel de desorden, de caos, pero además de incertidumbre en torno a la calidad de los resultados que tenemos hoy día, a todos los niveles. Esa nivel presidencial, congresual, ni se diga, no se sabe realmente lo que sacó cada candidato a diputado, porque la boleta en la cual, el acta donde se contaban esos votos en la mayoría no se contó, que era la boleta C1. Pero bueno, ahí hay algunos legisladores que ya han aceptado su certificación y que se van a juramentar el 16 de agosto, pero ese desorden, esa incertidumbre, nos lleva a plantearnos que hay que generar una profunda reforma político-institucional en el país. Y ojalá que esa unidad que no se dio durante el proceso electoral y que sí se da post-electoral cuando los candidatos presidenciales que se negaron a la alianza y a la unidad durante el proceso electoral y antes se hayan dado cuenta que hay que, momentos en los países de la historia, que hay que sumar voluntades en base a puntos fundamentales, acuerdos fundamentales que permitan que los pueblos y los países avancen. Eso fue el acuerdo de la Moncloa hace muchos años, pero también fue el acuerdo que ha hecho la concertación en Chile. Y nosotros como país, como pueblo, como fuerzas políticas, tenemos que aprender también de esas experiencias. Tenemos que hacer una pausita brevísima y seguimos conversando con Guadalupe Valdés.